El partido de la Revolución Democrática exigió no se quede en el cajón la investigación para esclarecer el homicidio del Edil de Paracho, Stalin Sánchez González, emanado de este instituto político, aunque tampoco pidió un trato especial. El dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, reiteró que nunca recibió de Stalin Sánchez alguna denuncia por amenazas, incluso aseguró que la zona de la meseta Purépecha, donde se ubica Paracho, es tranquila y entre el malogrado Edil y las comunidades indígenas ni existían problemas ni fricciones. Exigimos que se esclarezca la verdad esta situación, no como un aspecto en especial, por ser un alcalde. Creo que ante una zona donde las condiciones son estables, me refiero a la meseta Purépecha, pues sí nos preocupa. José Guadalupe Coria Solís, Edil de Villamorelos y coordinador de los 49 alcaldes emanados del PRD en Michoacán, afirmó que ningún presidente municipal ha denunciado amenazas del crimen organizado, a pesar de que el gobernador lo ha reconocido en distintas ocasiones. Insistió en que como municipios piden las mejores condiciones de seguridad. No, como alcaldes no tenemos nosotros en nuestras reuniones ningún comentario de este tipo de que alguien de nosotros haya sido amenazado. Por eso nos tomó por sorpresa esta situación a todos nosotros. El Comité Ejecutivo Estatal del PRD esperará unos días más para revisar quién podría ser el sustituto de Stalin Sánchez González y enviar la terna al Congreso local. También sigue en la espera del nombramiento del Edil Sustituto en el municipio de Venustiano Carranza, donde el presidente Edgar Gil falleció el pasado mes de agosto a consecuencia de un infarto. Ariadna Anaya, Noti Video.